Que es la falta, el problema estructural de nuestro país. La agencia tributaria es un organismo que depende del ministerio, que está controlado y tiene sus intereses políticos. Y por otro lado, desde cuando la agencia tributaria decide si es un acto delictivo, quien tiene que decir si un hecho es delictivo o no, están los tribunales. Lo que pasó el otro día es muy preocupante. Salvo con los indefensos contribuyentes. Claro, eso iba a decir. Ahí se quiere decir que la diferencia es tan grande. Porque la presunción de culpabilidad la tiene siempre, uno con la hacienda. Siempre. Esto es lo más importante, pero los partidos son ONG, son Cáritas, son tal. Pero el ciudadano pringa seguro. Por 100 euros se montan una, pero espectacular. Espectacular. Vamos a ver. Importante, sí estoy muy de acuerdo en lo que él está diciendo. Es decir, evidentemente, constitucionalmente, la administración sirve con objetividad a los intereses generales con pleno... Vamos a ver, que tenemos que ajustarnos siempre a derecho. Y los que controlan la administración son los jueces y tribunales. El mero sería otro, la conjugación. Debería cubrir los intereses generales. Yo lo estoy citando en la Constitución. Claro, ahí está. Ahora vamos a ver, segunda historia. El tiempo verbal está errado. Bien, en segundo lugar, el tema importante aquí es que son los jueces y tribunales los que interpretan en un estado de derecho las normas jurídicas. Entonces, aquí lo que va a primar no es lo que diga mi compañero, mis compañeros, más que Hacienda, porque ya le digo que la interpretación... La Agencia Tributaria. Vamos a ver, la... La dirección. No, pero... ¿No? A ver, déjeme hablar, por favor. Es que no tenemos tiempo. Bueno, un segundo. Aquí lo que va a primar no es la interpretación oficial de Hacienda es lo que dice la Dirección General de Tributos. Punto uno. Hay una unidad de auxilio judicial que ha dicho algunas cosas, pero como él muy bien dice, los que van a decidir si hay o no delitos, si se tienen que pagar o no impuestos, son siempre en los tribunales de justicia como ocurre en un estado de derecho. Pues más claro agua. Francisco Latorre. Gracias, inspector de Hacienda. Ya lo ven. El debate, bueno, nos puede dar, nos va a dar y de hecho está dando para muchos días más.